Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis Gutiérrez, de la compañía Seibarsa. Estamos muy agradecidos y nos honra mucho recibir este reconocimiento por parte de Danfoss. El año pasado fue un año, pues como todos saben, muy complicado, pero afortunadamente lo supimos sortear bien. Esto va para todos los compañeros, toda la gente que trabaja con nosotros. Esperamos este año repetir el reto, llegar a la meta y seguir trabajando de la mano con Danfoss como hasta ahora.